1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 2, 1. Suiza te prepara para la temporada de huracanes con su gran concurso Lista para el Huracán, regalando hasta 10 plantas eléctricas. Para participar solo tienes que comprar 3 o más productos Suiza y enviar recibo a través de WhatsApp al 787-221-7745 con tu nombre y dirección y ya estás participando. Puedes participar cuantas veces quieras. Tienes tiempo hasta el 15 de septiembre de 2020. Mantén tu salud y la de tu familia al 100% durante estos tiempos con la variedad de productos suizas. Entre estos, leche fresca, UHT evaporada, néctares y agua. Ya lo sabes, Suiza alimentando el corazón de Puerto Rico. Las reglas las puedes encontrar en Facebook Suiza PR. Mira, esta es lactosa fría, esta es la mía. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Qué rico, Suiza. Yo quiero el jugo, el jugo de parche es mío. Y vota por tu mascota favorita, 1, 2 o 3. TeleMundoPR.com Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!